La Cantinflada de la Semana Gonzalo Rosero de Radio Democracia y su nueva faceta Conocí al actual presidente de la república, el grosero, el atrevido El atrevido del sábado, para pelear soy bueno yo Todavía no me han probado íntegramente, nadie me ha vencido Para pelear soy bueno yo, todavía no me han probado íntegramente, nadie me ha vencido Gonzalo Rosero desde el RIN de Radio Democracia